Comienza el ambiente Y hay mucha gente Escucho el latido de tu corazón Y no es suficiente Comienza el ambiente Estoy muy caliente Escucho el latido de tu corazón Y no es suficiente Y tú creías que me iba a quedar en casa Viendo televisión Pero no, pero no, pero no Estoy en un discoteco Y tú creías que me iba a quedar en el disco Y sin ilusión Pero no, pero no, pero no No estoy en un discoteco No, pero no, pero no, pero no No, pero no, pero no No, pero no No, pero no No, pero no, pero no No, pero no, pero no Hay mucha gente Escucho el latido de tu corazón Y no es suficiente En el ambiente Estoy muy caliente Escucho latidos de tu corazón Y no es suficiente Y tú creías que me iba a quedar en casa viendo televisión Pero no, pero no, pero no, estoy en un discoteco Y tú creías que me iba a quedar metido y sin ilusión Pero no, pero no, pero no, estoy en un discoteco ¡Suscríbete al canal!